La bienvenida, la comisión está contentísima de que estén presentes. La verdad, para nosotros fue un día soñado, porque la idea de la biblioteca arrancó, nos pusimos en marcha con un lugar que había acá disponible, y bueno, y arrancó también después la pandemia, y la pandemia nos paralizó por muchísimo tiempo, hubo muchos traspiés, pero bueno, hoy es un día glorioso para nosotros, porque esto, nos presentaron la idea de inaugurar una biblioteca, y por ahí nos decían, ¿y para qué si en el centro está la otra biblioteca, la grande? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ojalá en cada cuadra exista una biblioteca, porque la verdad que esto es el puntapié inicial para un montón de otras cosas. Acá, cuando yo llego a la tarde, hay un grupo de chicos que me dice, ¿puedo usar la cancha? Bueno, la cancha está para eso, y se dice también que el deporte, un chico que practica deporte es un chico menos en la calle. Bueno, la biblioteca también. Cuando hay un chico con un libro en la mano, tiene posibilidades de aprender un montón de cosas. Yo no digo nada nuevo, ya se sabe. La lectura nos ayuda a mejorar como persona, como a lo que es la ortografía, a desempeñarnos en el aula, en la vida, nos enseña a estudiar, que es tan importante. Y bueno, para eso va a estar. La idea fue que funcionen distintos talleres. Se van a ir desarrollando a medida que pasa el tiempo, y para eso va a estar. Para brindar un servicio a esta barriada. Y bueno, y a la gente mayor, que también por ahí, el libro es compañía. ¿Quién no leyó un libro? ¿Quién no estuvo atrapado en un libro? Y la ansiedad de terminar ese libro y buscarse otro. No, no, es una maravilla. La lectura es, la verdad, que es una maravilla. Y bueno, y que la podamos tener acá. Y disfrutar el lugar, mejor todavía. El agradecimiento a todos los que colaboraron, porque tanto la comisión como los distintos autoridades que han traído su aporte, vieron con buenos ojos de que acá se habilite una biblioteca. El agradecimiento a todos. A cada uno que donó un libro, o donó colecciones de libros, es impresionante, la gente se desprendía y lo daba con tanto cariño, porque me decían, ustedes lo van a poder aprovechar. Y sí, seguro que sí. Agradecida, pero enormemente, tanto yo como la comisión. Y nos falta, todavía hay un montón de gente que quiere traer más, y bueno, para eso está. Agradecer a la barriada, que también siempre está con nosotros. Y bueno, a todos los presentes, acá el Padre va a dar la bendición. Y agradecer, porque no pudieron estar presentes, la Biblioteca del Norte. No sé si me olvido de alguien, que mandó también algo. La concejal Cecilia Riva. La concejal Cecilia Riva, que siempre ellos, en cada cosa que pedimos, o que solicitamos, siempre están. Siempre están. Nos han acompañado, en lo que fue, como ya dije, la pandemia, que fue algo tan terrible. Bueno, siempre el apoyo. Al gobierno de San Carlos Centro, que también siempre está. Y bueno, por ahí no quiero nombrar, porque me olvido de alguien, y queda feo. Pero bueno, va a estar habilitada. Después vamos a publicarlo, los días que va a estar habilitada. y al servicio, como yo digo, de toda la gente que lo solicite. Bueno, les agradezco, y le doy la palabra a Ana Alonso, que va a decir algunas cositas, como va a ser el funcionamiento, y demás. que va a ser el funcionamiento. Gracias.